La princesa Mirana, nacida en una familia real y la siguiente en la línea de sucesión al trono solar, renunció voluntariamente a cualquier derecho a tierras mundanas y títulos cuando se dedicó por completo al servicio de Selemene, diosa de la luna. Conocida desde entonces como la princesa de la luna, Mirana merorea por los sagrados bosques de la noche plateada en busca de cualquiera que se atreva a robar el sagrado loto luminoso de las charcas plateadas en los dominios de la diosa. Montada sobre su amigo felino, no conoce el miedo, y está preparada, orgullosa y en sintonía con las fases de la luna y los ciclos de las constelaciones mayores. Su arco, con afilados fragmentos de mineral lunar en sus extremos, obtiene su poder de la luna, lo que le permite recargar sus flechas de luz.